Quiero agradecer todo lo que haces Por tu amor tan perfecto es incomparable Vengo ante ti para entregarte Todo mi corazón a rendirte el honor Más me rido, a ti me inclino Te necesito, te necesito Es tan hermoso poder sentirte Tu presencia es admirable Tu poder interminable Quiero más de ti Estarás a siempre En la cruz venciste allí Y hoy tu gloria debe venir Más me rido, a ti me inclino Te necesito Te necesito Más me rido, a ti me humillo Te necesito Te necesito Tu perfecta voluntad Espero que hagas en mí Hazlo en mí Hazlo en mí Tu amor Tu amor Que planta mi corazón Más me rido, a ti me humillo Constantemente Yo te necesito 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 Te necesito Más me rido, a ti me inclino Te necesito, te necesito Más me rindo, más me rindo Más me rindo a ti Señor A ti Señor